Hola amigos de Paréntesis.com, yo soy Elisa Najera y estamos aquí ahora para darle un vistazo al LG Pop, este nuevo teléfono de la marca coreana que nos muestra su nueva tecnología táctil, muy sensible, la verdad es que bastante buena, bueno este teléfono es de un diseño muy sencillo, es ligero, pesa más o menos unos 90 gramos, tiene unos acabados en color plateado, es como de aluminio al tacto, es lo que podemos percibir. En cuanto a las dimensiones, bueno de alto mide unos 10.27 cm más o menos, por unos 5, un poquito más de 5 cm y de espesor es de 1.2 cm más o menos. Como es pantalla táctil, el teclado que utiliza es un teclado virtual, entonces cuando nosotros lo tenemos de manera vertical, el teclado es alfanumérico y si nosotros lo tenemos de manera horizontal, es un teclado QWERTY completo. La pantalla es de 3 pulgadas, es de 240 x 400 píxeles y tiene también una cámara que es una característica bastante atractiva de 3 megapíxeles y tiene una tecla de acceso directo. En cuanto a conectividad, por desgracia este teléfono no tiene Wi-Fi ni tampoco es 3G, pero bueno, podemos utilizar la red 2G para hacer llamadas y también para conectarnos a internet. Podemos también cargar aquí nuestra música y en el menú, que el menú tiene una peculiaridad, tiene 3 pantallas. Nosotros podemos ir poniendo diferentes widgets, los podemos ir aventando a la pantalla y ahí mismo tenemos el de reproductor de música. Entonces nosotros le ponemos play y podemos seguir haciendo cosas en nuestro teléfono. En cuanto a la memoria, es de 2 GB y la podemos expandir hasta 32 GB. Bueno, pues este teléfono yo sin duda lo recomiendo para la gente joven que no le interesa mucho estar conectado a internet, entonces por eso no le va a hacer falta a las redes 3G ni tampoco el Wi-Fi, pero que sí les gusta traer algo de música o utilizar la cámara. Bueno amigos, esto es todo. Yo soy Elisa Najera de Paréntesis.com y me acompañaron a echarle un vistazo al LG Pop. Hasta la próxima. ¡Gracias!